Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública. Y por supuesto que dentro del manejo de la imagen pública, los protocolos, la etiqueta, es de muchísima importancia. De hecho, en los diplomados que estamos a punto de abrir el nuevo ciclo, hay un diplomado en protocolo. El protocolo son las buenas maneras, para decirlo en un resumen. Y cuando estamos haciendo un negocio, esas buenas maneras deben de perdurar, sobre todo cuando estamos estableciendo esas relaciones interpersonales que florecerán en un buen negocio. Y esto se acostumbra a hacerlo a través de comidas. Por lo tanto, hoy hablaremos acerca de las comidas de negocios. Recuerda que la comida de negocio es para establecer relaciones interpersonales y, por supuesto, para trocar los asuntos sutiles y los puntos finos de un negocio. Pero hay que tener algunas recomendaciones en cuenta. Primero, comidas o desayunos de negocio. La recomendación es hacer desayunos. ¿Por qué? Los desayunos de negocio son mucho más fáciles de agendar. Casi no tenemos compromisos para desayunar. Segundo punto, es mucho más ágil breve el tiempo que utilizamos y es más fácil aterrizar en el punto del negocio. Siguiente, no se parte el día. Una comida de negocio generalmente ya se complica regresar por la tarde y se alarga innecesariamente. Y bueno, evidentemente tenemos una actitud mucho más fresca, más enérgica, muy positivo el enfoque desde el negocio. No estamos ya cansados con broncas que acarreamos, que nos están molestando con llamadas. En la mañana no nos molestarán en este desayuno de negocios. Y bueno, también económicamente sale mucho mejor. ¿Quién paga? Es de los principales, de las principales dudas. Paga el anfitrión. Paga quien invita a comer. Pero ojo, quien invita a comer no forzosamente es el interesado en que se cierra el negocio. Por lo tanto, tiene que pagar el interesado. Y aquí voy a dejarlo muy puntual. Generalmente, el interesado en el negocio es el que invita. Pero también hay personas, y esto no lo recomendamos porque no es ni siquiera de buena educación, personas que porque saben que están en el punto de poder le dicen a su contraparte, ¿qué tal si nos vamos a comer? Y ahí lo platicamos. En ese tipo de situaciones siempre tiene que pagar quien está interesado en el negocio. Por lo tanto, si tú eres la persona que está en la posición de poder, no invites a comer. Si te invitan a comer, quiere decir que tú tienes que dejarte llevar por el anfitrión. Ahora, entonces ya estamos viendo. Tú eres el anfitrión, invitaste a alguien a comer. Recomendación siempre escoge el mismo lugar o un lugar que ya conoces, que no es una experiencia nueva desde cómo llegar, en dónde te sientan, en dónde se dejan los automóviles, sino un proceso que ya conozcas, que te sea familiar. Y de hecho, si tienes relaciones ya familiares con los meseros, con el capitán, te va a facilitar mucho por cosas que vamos a ver más adelante. Escoge bien el restaurante porque el restaurante se convierte en una extensión de nosotros. Como sea ese lugar al que llevemos a comer, pues va a ser la imagen que estaremos permeando en nuestro negocio. Por lo tanto, cuida los mensajes. Si quieres verte como una persona o una institución que es muy abundante, que es muy generosa, que hasta despilfarrador en algunos casos, aunque no puede ser muy recomendable, pues tienes que llevarlo a un restaurante muy lujoso, muy ostentoso, de mucha abundancia. Si eres una persona que quiere comunicar que el negocio es más casual, más informal, un poco más relajado, escoge el restaurante que mande estos mensajes. Pero siempre que escojas un restaurante, ten pensado en, uno, que tú eres la persona que va a pagar y, segundo, que tu anfitrión puede escoger cualquier cosa de la carta. Por lo tanto, no por tratar de aparentar, lo llegues a un restaurante muy costoso, porque si la persona elige un vino, elige un platillo muy caro de la carta, no puedes tú poner ninguna cara ni hacer nada, porque sabes que la persona está permitido que elija cualquier cosa. ¿Por qué es bueno conocer a los meseros hasta el capitán? Por los detalles de atención. Siempre tienes que cuidar muchísimo la atención a la persona que estás invitando, que no le falta nada, saber que quieres quedar muy bien. Por lo tanto, se pueden tener detalles de cortesía y también hasta el final, al pagar la cuenta, por ejemplo, es lo que yo hago cuando tengo comidas de negocios, mandan directamente la nota, la factura, la cuenta a mi empresa. No tengo que hacer ni siquiera el trámite final de revisar cuentas, firmar ni hacer nada, sino termino mi conversación, termino el negocio, nos retiramos y después yo me encargo de pagar. Vamos a tener muy en cuenta la puntualidad. Tenemos que ser extremadamente puntuales. No podemos en una comida de negocios llegar después que nuestro anfitrión. Calcula que si tuviste una cita de negocios para comer a las dos y media, tú a las dos y veinte ya tienes que estar. Tienes que anticipar los diez minutos con el que otra persona podría llegar para que tú seas el que recibe. No te tiene que estar esperando la contraparte y sería de muy mal gusto dejar esperando a una persona que invitaste al generar una comida de negocios. Entonces, ¿quién pide primero? Siempre tiene que ordenar el invitado, el anfitrión se queda hasta el final. Cuando lleguen a ofrecer algo de beber, primero le cedes la palabra a tu invitado y por último el anfitrión. ¿Qué pasa con el alcohol? Es permitido beber en las comidas de negocios, por supuesto. Nunca vas a dejar a tu contraparte hacerlo solo, pero tampoco como anfitrión vas a beber si tu invitado no lo hace. Entonces, si tu invitado pide de beber, tú tienes que acompañarlo. Oye Álvaro, y si yo no bebo alcohol, pídete algo por separado, pídete una copa y no te la tienes que tomar. Puede quedarse ahí, pero que no des la sensación de que no estás acompañándolo con la bebida. Si tu contraparte no pidió alcohol y tú tenías interés de tomarte una copita de vino o algo así, puedes decirle a tu contraparte, no se te ofrece vino, no quieres algo de tomar. Si la persona no quiere y de plano dice no voy a beber alcohol, tú tienes que quedar también en su posición y no beber en la comida de negocios. El negocio, ¿en qué momento se trata? No tienes que ir directo al grano. A diferencia que lo que hacen los estadounidenses en sus comidas de negocios, en el cual únicamente se platica el negocio, los latinos utilizamos esto para establecer la relación personal. Por lo tanto, al principio lleves a charla de conversación de lo que está sucediendo. Puede ser desde el clima, algún acontecer político, social, deportivo. Poco a poco se van conociendo las partes. Un poco el historial, cuestiones del trabajo, cuestiones de la familia, para que la comida se desarrolle de una manera muy armónica. Utilizas la palabra del otro para aprovechar y comer y así se va haciendo este juego de yo como tú hablas y así te llevas hasta la parte de tratar el negocio. ¿Qué cuándo es? Cuando se termina de comer y se ordenan los postres o cafés. En ese inter que limpian la mesa y nos van a traer los postres y el café es cuando es bueno aterrizar a la parte de bueno, entonces nosotros podemos ayudar o de lo que estábamos platicando del negocio y en ese punto, que casi siempre es la última media hora de una comida, es cuando se tocan los puntos finos. Una comida de negocios a diferencia y nuevamente en Estados Unidos. En Estados Unidos se sitúa comida de negocios porque se va a llevar a una conclusión. En México y en muchas partes de Latinoamérica no forzosamente se llega a esa conclusión, sino se trata el negocio y después se dice que se tendrá un seguimiento. Entonces yo te marco, quieres tú marcarme a mí, cuando quieres que le dé seguimiento a esta propuesta, que es casi siempre cuando ya se van acompañando, caminando hacia los automóviles y están quedando ya en una despedida formal. Cosas que no tenemos que hacer. Uno, cuando ordenes, no dudes. No seas una persona que esté preguntándole al mesero, ¿y qué tal estará esto? ¿Y cuál me recomienda? Ser indecisos, manda un mensaje que tal vez somos indecisos en los negocios. No tomen medicamentos en frente de su cliente. Esto manda un mensaje que eres una persona que tiene problemas de salud. Si es necesario que tomes medicinas, no lo hagas en frente en la comida y negocio. Al igual, mujeres no se maquillen en la mesa, nunca en estas épocas también que hay mucha gripa, no se suenen en la mesa, no hagan nada de eso y, por supuesto, no está de más decir que hay que seguir todas las recomendaciones de etiqueta en la mesa, que en otro vídeo, si quieren, hablamos porque no daría tiempo o en mi libro Imagen Cool las pueden llegar a encontrar. Entonces, haz una comida y negocios, mejor opta por un desayuno y tienes que saber que la imagen pública que des en ese momento puede ser fundamental para que prospere o no la relación profesional. Mi nombre es Álvaro Gordoa y si tú quieres ser consultor en Imagen Pública, quieres estudiar un diplomado, una licenciatura, una maestría, visita la página imagenpublica.mx y ahí en imagenpublica.mx encontrarás toda la información y también ahí encontrarás a la venta los libros que llegan a la puerta de tu casa. Nos estamos viendo.